Como están amigos, les traigo el resumen semanal de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente Dolores cuestionaba a Víkir por decir que el sabueso nocturno no era una buena persona. ¿Y por qué estaba tan seguro de eso? Y al ver que no respondía, le dice que no podía afirmar algo basándose únicamente en testimonios sin ninguna prueba. Pero como periodista, no podía decir algo que no estaba claro, no debía olvidar que estaba en una posición en la que podía arruinar la vida de gente inocente. Tudor le dice que los guardias testificaron, el sabueso nocturno destruyó el edificio y mató al director del orfanato. Pero Dolores le explica que, lo que dijo la guardia imperial, era sólo una declaración especulativa, sin evidencia física. Además, este incidente tuvo lugar en el sótano del orfanato y el misterio del hallazgo de cadáveres antiguos aún seguía sin respuesta. Había muchas cosas extrañas acerca de que el sabueso nocturno, como atacante del orfanato, dañó a los niños. Todo podían ver cómo Dolores se alteraba cada vez que trataban de hablar mal del sabueso nocturno. Además, aunque el incidente ocurrido en un orfanato administrado por la familia de Dolores, ella permanecía neutral. Dolores también quería revisar el artículo poco a poco, para que sea lo más objetivo e imparcial posible. Ya que, no era demasiado tarde para publicar un artículo crítico donde quede clara la razón por la que el sabueso nocturno hizo lo que hizo. Y si el sabueso realmente era malvado, ella misma se encargaría de criticarlo duramente. En eso entra otro estudiante, ya que el profesor Bansee, que era el asesor de su club, estaba llamando a Dolores. Quería que vuelvan a editar el artículo para que el sabueso nocturno quede claramente como el malo de la historia. Dolores estaba cansada, ya que al profesor Bansee siempre le gustó crear problemas, así que debía reunirse para hablar sobre el tema. Tudor se daba cuenta que Dolores era muy decidida, y Víkir decía que siempre fue así. A lo que Tudor le pregunta de qué tiempo hablaba. La misma apariencia que la santa quien dirigió a los caballeros sagrados al frente del campo de batalla antes de regresar. Dolores siempre se preocupó por las demás personas, insistiendo a sus camaradas a salvar a más personas en sus turnos de descanso. Aunque Víkir esperaba que sus acciones fueran vistas como las de un villano, no era un mal sentimiento cuando alguien quería saber la verdad. Por eso estaba agradecido con Dolores, desde el fondo de su corazón. El horario en la academia era pesado, se despertaban a las seis de la mañana. Los estudiantes se despiertan con el sonido de la alarma y se dirigen al patio de recreo frente al dormitorio. Los estudiantes reunidos se quitan el sueño imitando los movimientos de gimnasia del instructor que está delante. Comenzando el día con un trote ligero. Después del ejercicio matutino, los estudiantes se dispersan, algunas personas se van a dormir medio despiertas, algunas se van al baño y otros se dirigen al restaurante. Esto era agotador para Piggy, quien creía que su cerebro podría volver más activo si durmiese más en lugar de ir a los ejercicios matutinos. Pero Víkir le recuerda que mover su cuerpo ayudaba a activar su cerebro. A lo que Tudor le pregunta cómo era tan popular entre las mujeres con su falta de empatía. Y como se acercaba el fin de semana, les invita a ir al centro, Piggy quería ir, ya que necesitaba comprar un nuevo libro. Pero Víkir solo les dice que trabaja los fines de semana como voluntario. Piggy les explica que, Víkir acumuló muchos puntos de penalización. Por eso Víkir les pide a ellos que vayan al centro solos, pero estos deciden seguirlo, ya que no querían dejar solo a su amigo. En eso Tudor se da cuenta era extraño, cuando estaban cerca de Víkir, naturalmente se paraban a su lado, sintiendo que veía a un hermano mayor. Era una persona tranquila, pero con carisma, Sancho que fue un mercenario, sabía que ese tipo de personas naturalmente lideran a la gente. Piggy también pensaba que Víkir era alguien genial. Grandes personas como Tudor de la noble familia Don Quijote y Sancho, un estudiante becado del gremio de mercenarios del norte, se acercaron a Víkir primero. Era tan amable que le ayudó cuando estaba sufriendo en la fiesta de bienvenida. Víkir era alguien que estudiaba y hacía ejercicio perfectamente y por alguna razón, si estaba cerca de él, podía sentir que también podría hacerlo bien en el futuro. Pero al volver para ver a otros estudiantes, Piggy sintió miedo al ver la expresión de Víkir. En eso le pregunta a Piggy si tenía información sobre todos los estudiantes, preguntando por el tipo que pasó junto a ellos. Piggy lo conocía, decía que era el chico más guapo de la escuela, era el mayor, Banie Kuthak, un estudiante de segundo año. Víkir nunca pensó que este pendejo estuviera activo tan abiertamente, reconociendo a uno de los diez cadáveres superiores. Quería atacarlo en ese momento, pero reconoce que si luchaban en ese lugar, habría muchas bajas. No podía dejar que los futuros héroes sufrieran daños. Por eso le dice al resto de sus amigos que no estaba bien, así que se retiraría a descansar. Primero necesitaba recopilar información, usando la segunda ranura de Belzebú, colina silenciosa para seguir al demonio. Y como estaba concentrado en este, no se percató que Dolores estaba bajando las escaleras. Ella tropieza, y todos acuden en su ayuda, pidiéndole a Víkir que se disculpe con Dolores. Él lo hace, pero Dolores le dice que no era necesario, ya que ella tampoco estuvo prestando atención. Pensando por un momento que se había topado con una pared porque era muy duro. Además, ni siquiera sintió su presencia, preguntando quién era él. Y como había demasiados ojos mirando, Víkir decide posponer su persecución. Por otro lado, las chicas que estaban con Váñe, le preguntaban por qué las llevó a un lugar oscuro, ya que no les gustaba para nada. Pero Váñe tenía que contarles una triste historia. Recientemente, apareció un tipo que estaba causando problemas a su alrededor, por eso no podía comer bien esos días. Y mientras intentaba descubrir qué tipo de persona era, accidentalmente terminó usando el uniforme de la academia, así que pudo haber visto que él era un estudiante en la academia. Ambas chicas intentaban alentarlo, ya que querían estar a su lado. Váñe les agradece por esto, diciendo que tenían un corazón hermoso como sus caras. Y siempre estarían juntos, incluso en el futuro. Reconociendo que el tipo con la máscara de la peste, tenía las habilidades de un graduado avanzado, y posiblemente no murió en esa explosión. Y como sólo atacaba fuentes de alimento relacionados con él, estaba claro que era un humano que llegó a sentir la existencia de los demonios. Eso significaba que ese tipo estaba relacionado con la muerte de Andromalius. Este es el noveno cadáver, Dantallian. Bueno gente, estamos al día con el manfa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.